Tras mi gastreo en los boletines oficiales del Estado, se puede comprobar cómo el Patronato de Protección a la Mujer continuó actuando hasta 1985. Sus presidentes, gran parte de ellos gobernadores civiles, vicepresidentes, secretarios, vocales, etc., eran personalidades pertenecientes al régimen franquista. Jueces militares, diplomáticos, políticos. Algunos con cargos activos actuales ostentados en el Partido Popular. Detalle o relación de ceses, nombramientos más recientes hasta 1985. Se legúne el Boletín Oficial del Estado del 8 de diciembre de 1970, orden del 31 de octubre de 1970, se acepta la denuncia al cargo de vocal tesorero de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer de Málaga. En el mismo año y en el mismo BOE se producen dos denuncias más. La del cargo de vocal de la Junta de las Palmas de Gran Canaria, don César Lorenz Ibarges. César Lorenz Ibarges, nacido el 16 de junio de 1926 en Pontevedra, fallecido el 1 de enero de 1987, fue miembro del Grupo del Partido Popular Europeo, Grupo Demócrata Cristiano, miembro de la Comisión Política Regional y de Ordenación del Territorio, así como de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb. Le enuncie también don Pedro García de Leainici de la Torre. Dicho cargo es sustituido el 23 de noviembre de 1960 por don José Manuel Blanco Garrido. Pedro García de Leainici de la Torre fue nombrado por el Ministerio del Trabajo Director General de Servicios Sociales en 1975. Según orden del 23 de diciembre de 1974, renuncian los cargos de Vicepresidente I, don Marcenido González y Fuentes, Vicepresidente II, don Bernardo Alberca Valtés. Bernardo Alberca Valtés, Teniente Coronel de Infantería, Escala Activa de 1957, del Servicio de Estado Mayor, del Cuadro de Mando y Profesorado de la IPS, Tercera Zona, Distrito de Barcelona, Presidente de la Asociación Zamorana de la Música de Bellas Artes en 1969, siendo vocal doña María de la Concepción Pérez Cardenal, todos ellos de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer de Zamora. El Boletín Oficial del Estado del 14 de julio de 1971 anuncia el cese de doña Joaquín Avaquel Reygada con el cargo de Secretaria de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer de Castellón. Con la misma fecha, el cese del Vicepresidente I y un vocal de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Gerona, así como el cese del Vicepresidente I de la Junta del Patronato de Protección a la Mujer en Cádiz. Orden del 17 de noviembre de 1977, aceptando la renuncia al cargo del vocal de la Junta Provincial del Patronato en Toledo, formulada por María Concepción del Campo Soriano. Orden del 24 de febrero de 1978, se dispone el cese de vocal de la Junta Nacional del Patronato Doña Ángeles Cerero Blanco. En el mismo BOE se anuncia también el cese de la vocal de la Junta Nacional, Rosario Rodríguez Babé. Ambas órdenes son firmadas por Landelino Lavilla Alsina, presidente de los servicios del Patronato de Protección a la Mujer en 1978. Rosario Rodríguez Babé formó parte desde su juventud de Acción Católica Femenina. Escribió al Servicio de España y el Niño Español, Nuevas Orientaciones al Trabajo Social Femenino. Era vocal del Consejo Superior de Menores de Madrid en 1939, así como presidenta en España de la Obra Internacional Católica de Orientación a la Joven. En 1964 crea en Madrid una asociación benéfica particular para velar por la higiene y la moral pública, denominada Asociación Católica Internacional de Orientación a la Joven. La asociación no está vinculada al Patronato de Protección a la Mujer y tampoco a Acción Católica. En 1968 es vicepresidenta de la Junta de Protección de Menores de Madrid. En 1974 crea con la Fundación Estela, con el objeto de procurar satisfacción gratuita de necesidades intelectuales, espirituales, morales o físicas de mujeres en edades comprendidas entre los 15 y los 30 años de cualquier nacionalidad, preferentemente españolas que se hayan visto obligadas a abandonar temporalmente su hogar o que por cualquier causa se encontraran en trance de abandonarlo. La Fundación Estela se ocupará de prestar asistencia espiritual o religiosa con arreglo a las reglas de religión católica, apostólica y romana. Se concederán auxilios económicos y se crearán residencias de acogida transitoria donde se le prestará ayuda religiosa y moral, así como centros de acogida. Se orientará a las jóvenes en estaciones terminales de transporte por ferrocarril, carretera, puertos y aeropuertos. Entre los diversos cargos ostentados en el currículum de la señora Babé no aparece el desempeñado para el patronato de protección a la mujer. Landelino Lavilla Alsina, licenciado en Derecho, ingresa en el Cuerpo de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1958 y en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en 1959. A los 27 años es nombrado secretario general del Banco Español de Crédito. Más tarde se convierte en presidente de la editorial católica, miembro de la Unión de Centro Democrático, ministro de Justicia de 1976 a 1979, coincidiendo su cargo con el de presidente de los servicios de patronato de protección a la mujer. Presidente del Congreso de los Diputados de 1979 a 1982 durante el gobierno Suárez y Calvo Sotelo. Fue presidente del Congreso durante el golpe de Estado del 23-F. En 1982 es elegido presidente de UCD, denunciando a su acta de diputado para formar parte del Consejo de Estado. En 1996 aspira a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, aunque sin conseguirlo. En 2006 ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Miembro también de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es además consejero permanente del Consejo de Estado. Entre los diversos cargos ostentados en su currículum, no aparece el desempeñado para el patronato de protección a la mujer. Por orden del 24 de febrero de 1988 del BOE se designa María del Pilar Velosillo García Verde para el cargo del vocal de la Junta Nacional del Patronato. Y en la misma fecha se designarán dos vocales más, doña María del Carmen Moy de Miguel y doña María Presentación Salas Larrazábal. María Presentación Salas Larrazábal, nacida en Burgos el 22 de noviembre de 1922 y fallecida en Madrid el 15 de noviembre de 2008. Escritora y periodista, especializada en educación de adultos y pionera del laicado femenino español. Dirigente Nacional de Acción Católica durante 22 años y presidenta de los Centros de Cultura Popular. Fundadora, entre otros, de Manos Unidas. Fue la única mujer auditora en el Concilio Vaticano II. Viajó por Argentina, Colombia y México en un curso pagado por la UNESCO para la formación de dirigentes. En 1968 recobrió Costa de Marfil, Camerún y Senegal con el fin de formar a dirigentes católicas. Realizó también una importante labor en India. Fue jefa de ediciones de PPC y presidenta del Foro de Estudios sobre la Mujer. En 2004 recibe el premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española. Entre los diversos cargos ostentados en su currículum, no aparece el desempeñado para el Patronato de Protección a la Mujer. Por orden del 12 de mayo de 1978, María del Carmen Martínez García cubrió el cargo de la Junta Provincial de Teruel. Por orden del 18 de mayo de 1968, se designó a don Florentino Aizpitarte Gutiérrez, hasta ese momento vocal del Patronato y la Junta de Guipúzcoa, como vicepresidente segundo de dicha junta. Firma la orden Garrigues Díaz Cañamate, presidente jefe de los servicios del Patronato de Protección a la Mujer. Emilio Garrigues Díaz Cañamate fue diplomático y escritor. Desempeñó puestos en Turquía, París, Roma y Washington. Fue embajador de Guatemala ante la UNESCO en Turquía y representante de la España demócrata en Alemania, donde se jubiló. Entre sus obras literarias cabe destacar Un desliz diplomático, Los tiempos en lucha. De Ones of the Americas, segundo viaje a Turquía, Hispanoamérica todavía, y unas memorias tituladas Vuelta a las Andadas. Falleció en 2006. Entre sus cargos ostentados no figura el del Patronato de Protección a la Mujer. Por orden del 12 de mayo de 1978 se aceptó la renuncia del vocal tesorero de la Junta Provincial de Lugo, don Eliseo Nieto Chaín. Por orden de la misma fecha se aceptó la renuncia del vocal de la Junta Provincial de Guibuzcoa, Rómulo Zamora Zabala. Según el BOE, del 23 de agosto de 1974, relativo a las resoluciones del Tribunal a concurso y oposiciones. El Tribunal Calificador del concurso oposición restringido por la provisión de una plaza de médico de adiante de tocólogo del Patronato de Protección a la Mujer, hace público el nombre del concursante aprobado, don José Jiménez Gutiérrez. Firma el presidente, Luis Valle Abad. Luis Valle Abad fue juez de primera instancia de Villalón de Campos y de Baltanás. Por prórroga de jurisdicción, magistrado, presidente de la Audiencia Provincial, nombrado en 1973 vicepresidente segundo del Consejo Superior de Menores, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, del 9 de diciembre de 1970. Según resolución del Tribunal Calificador del concurso libre para la provisión de nueve plazas de visitadores sociales del Patronato de Protección a la Mujer, hace pública la relación de concursantes aprobadas. Carmen Silveira Alameda, Isabel Muñoz Magdaleno, Josefina Álvarez Parejo, Micaela Visitación de María del Corral Rosón, Jerónima Barceló Brusoto, María de los Ángeles García de Julián, María Luisa Úbeda Muñoz, Mercedes Tagagona Masana, María Peregrina Rodríguez Tabodaela, firma el presidente del Tribunal, Arce Negui. Otros nombramientos, en 1980, con fecha 14 de marzo, aprueban como secretario y tesorero del Patronato de Protección a la Mujer en Murcia, siendo secretario Amado Eduardo Blázquez Fontao, tesorera Amparo González Molina. Madrid, 21 de febrero de 1980, el subsecretario Manuel Martín Arias, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, 30 de octubre de 1980, se nombra a don Modesto Lobón Sobrino, vicepresidente primero del Patronato de Protección a la Mujer. Este ministerio ha tenido bien nombrar para el cargo de vicepresidente primero del citado patronato, vacante por el cese de don Matías Vallejo Tríguez, que lo servía, a don Modesto Lobón Sobrino. Modesto Lobón Sobrino es ingeniero industrial y titulado en Dirección General de Empresas. En 1977 funda Democracia Cristiana Aragonesa. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Zaragoza por UCD, de 1978 a 1982. Jefe del Consejo Superior de Protección de Menores del Ministerio de Justicia, durante la tercera legislatura de Adolfo Suárez, vicepresidente primero del Patronato de Protección a la Mujer en la misma época, fundador, entre otros, del Partido Demócrata Popular en Zaragoza en 1982. De 1987 a 1999 entra en par como presidente local y secretario general al Junto. Desde 1999 es miembro del Partido Popular, ostentando los cargos de vicesecretario general de Política Sectorial, además de vocal del Comité de Dirección Regional, diputado de las Cortes de Aragón, consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón. Fue también concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. A diferencia del resto, en su currículum sí consta su cargo en el Patronato de Protección a la Mujer. Su nombre se ha visto implicado en la trama del robo de bebés. El propio Modesto Lobón reconoce que hubo irregularidades. Dijo textualmente, Había un marchamo de corrupción heredada del pasado. Sí hubo irregularidades. Esto declaró en la revista Interview, aunque afirmó desconocer la implicación del Patronato de Protección a la Mujer al respecto. El 14 de octubre de 1980 se nombra a cargo de secretario para la Junta Especial de Ceuta, doña Isabel Valguibera Acevedo. En 1982 cesa el presidente de la Junta Nacional, don Óscar García Sisero. El 7 de diciembre de 1982 se nombra presidente de la Junta Nacional a don Enrique Miret Valdalena y firma las órdenes Ledesma Bartret. Enrique Miret Valdalena, nacido en Zaragoza en 1914, fallecido en Madrid en 2009, fue tególogo especializado en ética y sociología de la revolución. Doctor en Ciencias Químicas, profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Pontificia Comillas y Mary World College, presidente de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, fundador y presidente nacional del Movimiento Asociación de Jóvenes Cristianos, presidente y vicepresidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, presidente de la Asociación de Teólogos Juan XXIII y de Mensajeros de la Paz, Dirección General de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. Entre los dispersos cargos ostentados en su currículum, no aparece el desempeñado para el Patronato de Protección a la Mujer. En 1983, por real decreto, en el BOE del 14 de noviembre, se ordena el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de protección a la Mujer. Don José Elías García y Don Mariano Rajoy Bey, actual presidente del Gobierno de España, entonces secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Galicia. El Patronato de Protección de la Mujer para la Mujer desapareció definitivamente por real decreto 144-1985 el 1 de agosto, modificándose la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, pasando las funciones a la Administración del Estado. Leído el 8 de marzo de 2015. Feliz Día de la Mujer Trabajadora.